Hola, ¿está Nayeli? Soy tu mejor amiga. Quería decirte que tengas hoy día un mejor día de tu vida y que nosotros nos conocemos desde tres años y llevamos mucho tiempo y cuando nos hemos bañado juntas, de chiquita, hemos vivido muchas cosas, las dos. Y fue hermoso vivir contigo hasta ahorita y ser una de tus amas porque me siento muy feliz de que tú seas. Y más verte con ese vestido hermoso que vas a tener, me siento muy feliz que tú estés con tu sueño de ser tu quinceañera y es muy realmente que logres estas cosas y que logres tus ventas, que sigas cumpliendo todo lo que tú quieras y sigas así. Me siento muy feliz por ti. Hola, Nayeli. Hoy es un día muy especial para ti. Espero que disfrutes con tu familia, tus amigos y suerte en tu vida. Bendiciones, Dios te bendiga. Me alegra mucho verte señorita y haberte conocido de niñita. Dios te bendiga. Hola, espero que tengas un feliz cumpleaños. Tú sabes que yo te quiero muchísimo, eres una de mis más queridas. Hoy voy a llorar. Y nada, pues te felicito mucho por tus quince años. Felicidades Nayeli. Aquí estamos celebrando tu cumpleaños a gusto y bien celebrado. Feliz cumpleaños y que sigas cumpliendo muchos años más. Hola, buenas noches Nayeli. Aquí estamos celebrando tu cumpleaños, tus quince años. Aquí de parte de Giovanni Manuel Torres de España. Ya me conoces. Gracias. Hola Nayeli. Estamos aquí celebrando tus quince años. Sabemos que quince años no se cumplen todos los días. Y bueno, te deseamos lo mejor del mundo y que sigas cumpliendo muchísimos años más al lado de tu familia y nosotros todos que te queremos muchísimo. Disfruta mucho esta noche. Te queremos mucho. Gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Genesis Briggi. Soy prima de Nayeli. Hoy les deseo muchas felicidades en su cumpleaños y que sigas cumpliendo muchos años más y que sigas con sus estudios. Adelante. Gracias. Felicidades Nayeli por tu cumpleaños. Aquí juntos en familia, aquí en quinceañera. Estoy junto a mis hijos y aquí un poco organizándote el evento, esperando que sea de tu agrado. Feliz cumpleaños, mija. Dios te bendiga y que cumplas todos tus sueños. Gracias. Feliz cumpleaños, Nayeli. Estamos aquí celebrando tu familia, quinceañera, y espero tener... Espero tener... Hola. Hola. Sí, me dio muchos años. Gracias. Feliz cumpleaños, Nayeli. Aquí celebramos tus quince años. Hola, Nayeli. Pues aquí deseándote feliz cumpleaños y pues estamos aquí acompañándote en este día muy especial. Y bueno, personas especiales como todos los que estamos aquí. Que pases muy bonito esta noche. Felicidades. Buenas noches. Mi nombre es Andreyna Torres. Soy prima de la cumpleañera. Y lo que le puedo decir es que cumpla todas sus metas y que Dios la bendiga siempre. Gracias. Bueno, Nayeli, hija mía. Son tus quince años que tienes ahorita. Te deseo lo mejor del mundo. Quiero que seas una linda niña, una señorita. Ya vas a ser señorita. Ya eres señorita. Lo único que quiero es que sigas adelante en los estudios. Queremos que seas alguien en la vida y que saques provecho a tus estudios. Y que Dios te bendiga y te colme de bendiciones. Bueno, mija, te habla tu tía. Tú sabes que a ti te quiero mucho. Tienes que seguir adelante. Te deseo lo mejor del mundo de corazón. Sabes que puedes contar conmigo siempre. Sigue estudiando. Sé el orgullo de tu familia. Tú sabes que nosotros damos siempre para ti. Y que seas muy feliz, muy feliz. Te queremos mucho con Jesús. Nayeli, felicidades por tus quince años. Espero que esta nueva etapa de la asociación de la niñez a la adultez sea muy próxima para ti. Y que complas todas tus metas. Feliz cumpleaños. Nayeli, quiero desearte que te hagas un feliz cumpleaños. Espero que te la pases de lo mejor en esta noche. Y sigue la vida, sé feliz. Y felicidades por tus quince años. Como tu abuelo que soy. Nadie se mueve. Nadie se mueve. Lo que puedo decir. Es que Dios me pide. Que me contiene salud, vida. Y trabajo a tus padres, a tus padres. Para que los niños quieran ayudar para salir adelante en tus estudios. Y el día de mañana, sea alguien útil. Útil para tú mismo. Para tu familia. Para la sociedad. Mira, hija linda. Les quiero mucho. Son mis orgullos. Como siempre he dicho. Ustedes son mis motores. Mis motores que me impulsan a vivir. Tráeme. Que Dios me los guarde. Y que Dios me la proteja. Felicidades Nayeli en tu quince años. Estamos aquí celebrando con mi brother. Aquí nos estamos gozando en tu cumpleaños. Ya te deseamos lo mejor del mundo. Tú sabes que te queremos mucho aquí. La familia y la people aquí en la Trinitaria. Ya, cambio y fuera. Nayeli, ¿cómo estás? Espero que pases muy bonito. Y que Dios te siga bendiciendo. Y la estamos pasando muy bien aquí con mi esposo, Cristina y Leonela. Aquí unas bellas palabras. Bellísimas para mi comadre y la bebe Nayeli. Bello, hermoso. Y ya tenemos desde los tres años. ¿No, comadre? Desde los tres años. Conociéndonos a las niñas. Charlo y Az y Nayeli, conociéndose a los tres añitos. Una bendición y nos debemos todavía las fotos. Las fotos con cada cual con su vestido. Bendiciones, saludos, llenos para toda la familia. Benito Ulloa. Mi comadre Lady Ulloa. Y mi señora esposa aquí que la ve. ¿No, pa' Giovanni? ¿Ah? ¿No, pa' Giovanni? ¿No, pa' Giovanni? Vea, nosotros cuatro somos amigos, compañeros de muchos años atrás. Que nos compenetramos en muchos sentimientos. Hoy en día, volvimos así, sinceramente. Que viva la cumpleañera de la hija de mi comadre, Lady Ulloa. Hace doce años atrás. Hace doce años atrás. Hola, muy buenas noches. De verdad, un gusto para mí estar con la familia Benito Ulloa. En ese día tan especial para ellos. Hoy celebran los 15 años de su hermosa hija, Nayeli. Y de verdad, para mí es un gusto que ellos me hayan tomado en cuenta a mí para ser la coreografía, ser el maestro de ceremonia y animar toda la fiesta. O sea, para que me siento muy, pero muy contento. Espero que sigan contando conmigo para otros eventos más. Y solo puedo decir que viva la cumpleañera, que siga viviendo, que lo disfrute, que lo baile y que lo goce. Nada más. Así que, con ustedes, segundo cornejo. Gracias. Primero, sobre todo, feliz cumpleaños, Nayeli. Que lo sigas cumpliendo mucho más. Y sobre todo, que te ves muy linda y eso. ¡Hola! Y nada, pues que sigas cumpliendo mucho más años y felicitaciones en este día tuyo. Hola, mi amor. Te deseo que cumplan mucho, mucho. Muy feliz. Que pases muy feliz en esta noche. Que disfrutes mucho y que sigas cumpliendo muchos más años. Que Dios te dé muchas bendiciones. Y que sigas adelante con todas tus metas y tus presentes que tienes que hacer. Gracias. Estamos aquí celebrando el cumpleaños de Nayeli. Le damos las gracias a los papitos por habernos invitado. Y estamos aquí con todas las personas. Muchas gracias. Gracias, prima, por la invitación. Primo y a Nayeli. Y espero que hayas pasado un excelente día, hoy en tu día. Muchas gracias. Muchas felicidades, Nayeli. Gracias por haberme invitado. Estuvo súper bonito tu fiesta. Y que la pases bien. Gracias. Buenas noches. Un agradecimiento total a los padres de la quinceañera. Para la quinceañera, el mejor de los deseos y las bendiciones. Esto es tan solo el comienzo. De toda una lista de sueños y anhelos de los que tú puedes. Y puedes cumplir. Es solo decisión tuya. Muchas felicidades. Éxito siempre. Un millón de bendiciones y cosas buenas para ti. Gracias por todo. Querida Nayeli. Que Dios te dé la oportunidad de tener muchos años más de vida. Que te ayude a lograr todas tus metas. Y que sea Él el que te guíe con la ayuda de tu familia, de tus padres. A lograr todo lo que tú quieres. Un beso, un abrazo. Síguelo pasando bien. Hola Nayeli. De verdad que te deseo lo mejor en nuestra etapa de la vida. Que te vayas súper bien. Sigue tus metas. No lo olvides. Siempre con la ayuda de tu papá vas a lograr lo que tú quieras. Felicidades. En esto es nuestra etapa de tu vida. Felicidades. Nayeli, esta es una nueva etapa en tu vida. Comienzas a florecer como adolescente. Espero que todo lo que tú hagas te vaya bien. Es que tengas siempre los consejos de tu papá y de tu mamá. Que vayas en camino de bien. Y que sigas floreciendo como debe de ser. Es una nueva etapa en tu vida. Vas a seguir creciendo. Y los errores van a ser siempre. Y que Dios te bendiga por siempre y para siempre. Gracias. Para mí ha sido un honor estar en el cumpleaños de mi quinceañera. Estar un día con la familia reunida. Y felicito sus 15 años que hoy día ha cumplido Nayeli. Nayeli. Sus 15 años es un recuerdo bonito. Que lleva para todo el momento que tiene ella para su vida. Para eso le deseo. Le deseamos de toda la familia. Miyoa, Rodas. Felicidades a sus cumpleaños. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Primeramente agradeciéndole al Todopoderoso, nuestro Creador. Le deseo pues a Nayeli que Dios siempre la cuide, la guarde y que él siempre la guíe en este mundo donde lamentablemente estamos viviendo muchas situaciones difíciles. Pues, pues, que él tome el control de la vida de Nayeli y de todos nosotros. Esperando que todo este evento, pues, no sea de agrado para ella. Y de parte de nosotros, pues, estamos muy contentos de compartir con ella. Cada minuto, cada segundo de este momento es muy importante. Porque eso quedará empregnado en el corazón de ella. Y, pues, no digo otra palabra más que viva la cumpleañera y que Dios siempre la cuide y la guarde. Nayeli, hijita, tú eres una princesita de papá y mamá y de toda tu familia, principalmente de tu abuelito. Te queremos mucho, toda tu familia, tu tía, todo, todo. Estamos aquí, ya tú sabes de dónde estamos. Hemos hecho un viaje largo para poder acompañarte en tus 15 años. Te felicito, mi princesita, que seas y que Dios te bendiga. Amén. A la hermosa cumpleañera Nayeli, le deseo un feliz cumpleaños. Que este día y todos los días de su vida en adelante sea lleno de éxitos y, sobre todo, felicidad. Así también quiero felicitar a sus orgullosos padres por tener una hija tan linda. Y también que siempre le apoyen y que sigan adelante, siempre en familia. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Soy la abuelita de Nayeli. Le deseo que se cumpla muchos años, muchos, muchos años más. Le deseo éxito en sus estudios por sus 15 años. Gracias. Buenas noches. Bueno, doy gracias a mis padres por haberme hecho esta reunión. Y a todos los que vinieron de Cuenca y de no sé qué, de otra parte. Pero muchas gracias por haber venido a esta noche tan especial para mí. A mi prima, a mi prima Gabriela, por hacerme la decoración. Decoración que estaba muy bonita. Gracias a todos por venir asistidos. Y quedo hertenamente agradecido con toda su piedad. Chao. Bueno, agradezco primeramente a Dios y a todos los que han venido. A la familia de Cuenca, muchísimas gracias por haber asistido a esta pequeña reunión. A mi comadre, prima, a Lenin Muñoz Ulloa, muchísimas gracias por el regalo del vestido que le obsequió a mi nena. Y bueno, muy agradecida con todo por haber compartido este evento muy importante para mi hija y para nosotros. Bueno, bendiciones, se los quiere. Gracias. Bueno, le agradezco a todos. Agradezco a Dios por la oportunidad que me dio de realizar esta fiesta. A mi hija Nayeli, ¿no? Rechándole todos los éxitos. La bendición de Dios. Que de aquí en adelante tus pensamientos sean para el futuro, para el bien. Espero que sepas elegir lo que vas a seguir en adelante, ¿no? Ten la confianza que tu padre te vamos a apoyar. Gracias a Dios, ha salido bien. No como yo esperaba, pero se ha salido bien. Y esto todo es para ti, hija querida. A familiares, familiares, amigos, agradecidos. Por la consideración que han tenido con la familia Benito Ulloa. Vija linda, te amo, te adoramos, tu hermana, tu mamá y yo. Y Dios tendrá mucho éxito para ti en el futuro. Te amamos, mija.